Todo tiene canela, qué coñazo. Vamos a decir la verdad, no estaba. Estoy viendo cerveza. Parada obligatoria en Viena. Amigos del Buen Comer, veis que hoy no estamos en un sitio conocido, no estamos en España. Nos hemos venido a Viena, pero hoy no vengo solo, vengo con mi familia. ¡Muy bien! ¿Pero qué es esto? Es crudel. Es crudel de manzana. Que tiene pasas. No... ¿Podrá oday si no? No, no, no! ¿Qué hizo? Seguro hace la disco. ¡Muy bien! y ahora nos hemos venido hasta el culo del mundo pero por una razón porque nos vamos a tomar un apple strudel pero ahí arriba pues vamos a probar el apple strudel pero lo vamos a tomar con un pozo de salado de vainilla ya no sé ni hablar en España con galleta incluido mi madre está deseando probarlo ella y le estoy haciendo esperar esto me va a venir muy bien para esto a ver a ver juegas que yo te doy estoy hablando del apple sabe más manzana que el de la mañana y canela si no le echarán canela perfecto papá quieres probar tú también es lo que más me gusta ¿cuál es mejor? este a ver déjame probar este se ven los caquitos de mascaras es el otro yo sigo grabando eh si si vale y en el de la mañana ¿está bueno o no? no, no me interesa es que me borras bien es que la becañela me voy yo ahora va más vamos a comer más de tu hermano que si no lo mío ya lo termino vamos a dejar con las vistas maravillosas de Viena y para los que no habéis estado nunca en Viena os explico rápidamente que es este tremendo pitote que veis aquí esto es el Film Festival todos los veranos montan una tremenda pantalla de cine en la que todas las noches ponen conciertos, óperas y musicales completamente gratuito pero lo que nos importa a nosotros no es esta actividad cultural lo que nos importa a nosotros es justo lo que hay detrás esta tremenda foodcore con todas las comidas del mundo es un estofado de carne muy típico, muy calórico pero esto tú pegó un petardado que alupinas usado un poco a bote dentro del riso por las especias que utilizan el riso la carne esta es como un pollo mi hermana viene a Alemania a comer comida china pero eso sí es Alemania, Austria me estoy pidiendo tormenta me estoy pidiendo tormenta jajaja y ahora aquí en el café mozart nos vamos a comer una tarta entre todos que somos pobres de Steinstein pero tampoco somos tan pobres Steinstein no tenemos hambre espérate, dejadme saber el nombre Steinstein 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 y esto parece un poco de plástico voy a probar todo tiene canela que coña a mi madre no le gusta la canela si no os gusta la canela no vengáis a Austria no, no me gusta nada y mira como no le gusta mira como no le gusta que nada más para de comer Andrea, tú una beca hasta grabo yo pues vamos a probarla vamos es como nocilla con canela ni sabe nocilla con canela uy, en Youtube ahí sale nocilla con canela nocilla con canela esterhazy 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 esta de aquí tiene almendra nocilla con canela nocilla con canela nocilla con canela mi madre haciendo el tonto pero ponte quieta pero ponte quieta ves, ahí está haciendo el tonto todo el rato bueno, no me gusta este tipo de planos pero hay que cenar ahora mismo vamos a ir a cenar a un sitio que no sé muy bien si es una franquicia o no nocilla con canela nocilla con canela nombres alemanes de estos que son imposibles de comerciar pone comida típica la verdad es que tenemos suerte porque está muy cerca de donde nos estamos quedando estamos cerca de los museos de la zona histórica y además en una zona en la que la comida es muy barata más o menos de los precios de un restaurante medio en Madrid porque si luego ya te vas a la zona histórica los precios se disparan una schnitzel que es uno de los platos típicos de aquí de Austria que viene siendo una milanesa de cerdo aquí suele valer el plato combinado unos 15 se te ponen dos schnitzel muy grandes pero en el centro a lo mejor te clavan unos 27 alejado del centro de las ciudades siempre se come mejor y mucho más barato hoy vamos a ver el Einstein ¿qué tal está? bueno bueno ahora que no estamos en el Einstein Bierstation este vamos a decir la verdad no estaba bueno el queso mental frito estaba rico incluso los aros de boya pero es que eso no es austriaco entonces no tiene mucho sentido la verdad es que no hicimos un pedido muy austriaco que se diga estaban buenas las schnitzel de pollo pero es que es un filete empanado o sea tampoco tiene mucha austria el resto no estaba precisamente rico y la selección de salsas para las costillas que hemos comido nosotros no tenían sentido ni la verdad es que por el precio que es no merece la pena este no vengáis y ahora y ahora mi hermana graba el alta fit nos vamos al gimnasio después de comer todo esto lo necesitamos porque después de la cena de mierda que hemos tenido este hay que quemarlo fritura todo no vengáis mejor venir aquí a correr el contrato no vengáis no vengáis no vengáis no vengáis no vengáis podíamos marchar de viena sin probar uno de sus platos típicos la vienesa aquí nos vamos a tomar un hot dog de salchicha vienesa en uno de los puestos más típicos de la ciudad de viena en una de las zonas típicas de salchicha vienes no vengáis en una de las zonas típicas de salchicha vienes en una de las zonas típicas de salchicha vienes Vamos a probarlo. Esto es ahora mi tía. Tengo un poquito. Está muy bueno. Parada obligatoria en Viena. Y no nos podemos ir de Viena sin tomarnos una cerveza en una de las cervecerías más antiguas de la ciudad. Los 12 apóstoles. Pero, amigos, esto es un blog de cocina. Así que nada de enseñar a gente bebiendo. ¡Hasta la próxima! Amigos del Buen Comer, esto no deja de ser un programa de YouTube. Así que ya sabéis lo que toca. Dale a suscribirte, no sé, por aquí. Por favor, regaladnos un like. Y si queréis contarnos algo, ahí tenéis los comentarios. Y para las redes sociales podéis utilizar el hashtag Amigos del Buen Comer. Y nosotros publicaremos en nuestro Instagram y en nuestro Facebook los mejores porn food que nos mandéis. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! Gracias.